Establecemos este contacto desde el oeste de la ciudad de Barquisimeto, específicamente desde la 55 con 16A, donde 15 familias están sin electricidad desde el pasado 10 de septiembre por una falla en el transformador. Voy a conversar con el señor Henry Dodamel, es uno de los vecinos. Señor Henry, para que por favor nos comente. Bueno, exactamente, hoy tenemos 16 días en esta situación, de los cuales hacemos un llamado a la gobernadora, para la alcaldía, para que tomen calzas en el asunto y nos den un apoyo, aunque sea para ver cómo solucionamos este problema, porque tenemos incapacitados, tenemos niños enfermos, mi hermano está en silla de ruedas, mi mamá está enferma. Entonces hacemos un llamado a la gobernación, al alcalde, para que tomen medidas a CorpoELEC, porque ya hemos ido muchísimas veces a CorpoELEC y no nos toman en cuenta. Entonces nos dicen que para mañana, para mañana, y así nos tiene. Entonces necesitamos una pronta solución a esto, porque ya tenemos 16 días hoy y no tenemos, no es posible que logremos una respuesta de CorpoELEC. ¿Algún técnico ha venido, señor Henry, a decirles qué fue lo que pasó con el transformador? Sí, ya han venido varias personas en un estudio de la falla que hay y nos dan una solución, pero nunca llega. O sea, pues, y ya nosotros casi hemos ido ocho veces a CorpoELEC, la mayoría de la gente, nos hemos acercado hasta allá, y la solución será ir, tomar el CorpoELEC allá, entre todos los vecinos, para ver qué solución nos dan, pues. En cuanto a los servicios básicos como el agua y el gas, señor Henry, ¿cómo está? Ah, bueno, el agua está llegando poco a poco, el gas, ahorita el gas creo que nos lo traen por allá del camión repartiendo gas, creo que esta semana ya nos solucionan el problema del gas, pero no tenemos nada prácticamente. En cuanto a las personas de la tercera edad, que veo que son muchos además de los niños, ¿cómo están haciendo en las noches, sobre todo por el tema del calor, los zancudos? Hornos de leña, candela, no tenemos nada, no tenemos ni para enchufar una cocina eléctrica, porque no tenemos gas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, toda la gente enferma, mire cómo está la gente aquí de la tercera edad, mi mamá está enferma, mi hermano está en una silla de ruedas, tengo un sobrinito condado, entonces necesitamos una pronta solución a esto, porque ya no aguantamos esto, son 16 días, ellos tienen luz, todos tienen luz, menos nosotros, esta cuadra nada más. ¿Toda esta cuadra y son 15 familias? 15 familias, exactamente. ¿Qué le pide usted a Corpoelec? Bueno, a Corpoelec que se aboque al sitio, que inmediatamente, porque ellos dijeron que nos iban a dar una solución inmediata, y hasta estos momentos no se han acercado ni siquiera a darnos una solución, y no es posible que vengan. Entonces dijeron, no, sí, transformadores hay, pero ¿cuándo los van a poner? ¿Les ofrecieron, digamos, transformadores para pagarlos en dólares? Para pagarlos en dólares, correcto. ¿Cuánto le están cobrando? Y que querían mil dólares por un transformador, pero están locos que nosotros le vamos a pagar mil dólares por un transformador, jamás se lo vamos a pagar, preferimos estar sin luz, pues. Muchísimas gracias, señor Henry. Esta es la realidad, entonces, que están padeciendo 15 familias al oeste de la ciudad de Barquisimeto, hay niños, hay ancianos, hay personas enfermas, que se encuentran sin electricidad desde el pasado 10 de septiembre. Corpoelec vino y les dijo que tenían que pagarles mil dólares para poder reemplazarles el transformador, y como ven, ellos no tienen esa cantidad de dinero. Se suma a una de las tantas comunidades que está denunciando el cobro en dólares por parte de los técnicos de Corpoelec para poder hacer el reemplazo, algo que es competencia netamente del Estado. En la información que manejamos desde Barquisimeto, Estado Lara, le invitamos a que por favor continúe usted con más de nuestra programación. Reporto para ustedes, Andreina Ramos, BPITV. ¡Gracias!